Oh, 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 Javier, por ti yo, un nuevo sentimiento Sea mi porción y la ración, cada día cuando sale el sol Darte gracias por la vida y porque te tengo a ti Tú llenas mi canción y el corazón de alegría, de esperanza y de convicción Que eres fiel y verdadero, todo pasa pero en ti hay eternidad Eres el faro en la tormenta, el GPS que me guía en el momento en que perdido estoy Veo tu gracia día a día, tu bendición veo mi vida desde el día en que llegaste a mí Javier, por ti yo, un nuevo sentimiento Que sea mi porción y la ración, cada día cuando sale el sol Darte gracias por la vida y porque te tengo a ti Tú llenas mi canción y el corazón de alegría, de esperanza y de convicción Que eres fiel y verdadero, todo pasa pero en ti hay eternidad Eres el faro en la tormenta, el GPS que me guía en el momento en que perdido estoy Veo tu gracia día a día a día, tu bendición veo mi vida desde el día en que llegaste a mí Eres el faro en la tormenta, eres el faro en la tormenta, el GPS que me guía en el momento en que perdido estoy Veo tu gracia día a día, tu bendición veo mi vida desde el día en que llegaste a mí El día en que llegaste a mí Me alegro de que te oeste Gracias por ver el video.